...de toda esa situación que me digo a cualquiera que... ...y bueno, me dio un buen esta canción y me ponen el rendimiento de meterla en un tema de religión que es un clásico. Un gran poeta. Memoria de un compositor tremendo como el Flaco, que se lo sacaba de ir hace poco, que es muy importante para mí, el tipo, su obra, personalmente. Y bueno, una etapa de él cuando compone cosas como... Él siempre fue muy luminoso a la hora de componer. Pero bueno, compone esta canción que arranca diciendo que tiene tiempo para saber el diseño de un escenario. Y parece interesantísimo ese movimiento de la memoria de ver hacia atrás para aprender qué es lo que hicimos mal, qué se puede corregir y mirar a partir de ahí hacia adelante para, bueno, para disfrutar la vida. Sí, no solamente sufrir lo que sucedió, lo que hicimos en mí. Y bueno, también un tipo de flaco que bueno, hasta el último momento, me gusta, perdón. Bueno, voy a arrancar con el tema, pero no me voy a ganar. Vale, vale, vale. 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 Y el día que subió. a ver. Juegos. ¿Y además? Vos quieren sol. Vos quieren sol. Despacio también puedes escuchar la luz. No, 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 no. Vos quieren sol. Música Cuando en sus ojos no importa si las horas pasan el día que se sientan a morir. Cuando en sus ojos no importa si las horas pasan, el día que se sientan a morir. Cuando en sus ojos no importa si las horas pasan salen... ...成c давайте en sus ojos no importa si las horas pasan y hasta Cage de Chernado. Si, dos oles no. no 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 la tela no bueno